Vamos a pedirle a todos quienes deseen la imposición de manos a que se acerquen haciendo dos filas en el tejado de uno de los sacerdotes. Le suplicamos al Señor que derrame su espíritu sobre nuestros enfermos. Señor, por el corazón que está triste, por los que llenan miedo, por aquellos que necesitan reconocer su fragilidad, por nuestro pueblo enfermo. Que esta imposición de manos se constituya en la oportunidad para reconocer nuestra fragilidad, nuestro dolor, nuestro miedo, nuestra limitación, y todo aquello que nos aparta de la muerte. Manda la mayoría de tu presencia, Estoy sediento y alas se secan. Manda la lluvia de tu presencia, Estoy sediento y alas se secan. Manda la lluvia de tu presencia, Porque yo necesito más, Yo necesito más, Necesito más de mi vida. Porque yo necesito más, Yo necesito más, Yo necesito más de ti en mi vida. Manda la lluvia de tu presencia, Estoy sediento y alas se secan. Manda la lluvia de tu presencia, 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 Te necesito más que a nadie que yo respiro Señor, te necesito más que a nadie que yo respiro Necesito más, yo necesito más Necesito más de mi vida Necesito más, yo necesito más Necesito más de mi vida Oh Señor, te necesito, haz que la mire, que yo respiro. Oh Señor, te necesito, haz que la mire, que yo respiro. Oh Señor, te necesito, haz que la mire, que yo respiro. Señor, aquí está tu pueblo, aquí está en medio de sus dolores, sus necesidades y fragilidades. Señor, aumenta nuestra fe, creemos Señor, pero aumenta nuestra fe. Señor, enséñanos hoy a reconocer tu presencia santísima, sanando el corazón de tu pueblo. Señor, enséñanos a reconocer las manos del Padre, amando a su pueblo, acompañando a los tristes, a los que están enfermos de su cuerpo, a los que están enfermos de su espíritu. Señor, te necesitamos, te necesitamos hoy más que nunca. Reconocemos que nos han dado la tecnología, reconocemos que nos han dado la ciencia, reconocemos que nos han dado personas inteligentes que nos acompañen en nuestra salud. Pero también reconocemos que sin ti, la verdadera salud no puede llegar al corazón de nuestro corazón, de nuestro pueblo. Por eso hoy ratificamos que te necesitamos. ratificamos que eres importante para nosotros, que solo contigo podremos decir que conocemos al Padre, que nos ama, que nos acompaña. Señor Jesucristo, toca a tu pueblo, devuélvele la vista al ciego. Señor Jesucristo, permítenos salir de nuestras parálisis, damos la capacidad de retornarle la salud a nuestros jóvenes. Por eso hoy como iglesia, como renovación, te suplicamos y te decimos lo mucho que te necesitamos. Te necesito, Señor, te necesito para acompañar a mi abuelo, te necesito para acompañar a mi mamá, a mi gente, a los que están mal. Te necesito, Señor. Oh, Señor, te necesito. Vamos a decir todo. Más que al aire, que yo respiro. Señor, te necesito. Más que al aire. Más que al aire. Que yo respiro. Que yo respiro. Te necesito más. Señor, te necesito. Más que al aire. Más que al aire. Que yo respiro. Señor, te necesito. Más que al aire. Más que al aire. Más que al aire. Necesito más de mi vida Señor, te necesito Más que a nadie que yo respiro Señor, te necesito Más que a nadie que yo respiro Necesito más, yo necesito más Necesito más de mi vida Necesito más, yo necesito más Necesito más de mi vida Señor, ponemos en tus manos A los que cuidan a nuestros enfermos Familiares, esposas, amigos, hijos Médicos y enfermeras Hombres y mujeres Que también se enferman acompañándonos Que también se cansan Por ellos Señor Por aquellos hijos que tienen que responder en su trabajo Pero también tienen que llegar a casa a seguir cuidando a sus enfermos Bendice, los fortalecen, los acompáñanos Por aquellos que pierden la paciencia Por aquellos que no logran ponerse en los pies de los enfermos Por todos ellos Señor, te necesitamos Señor, te necesitamos Te necesitamos porque Nos vamos desgastando Porque no podemos responder de la misma manera en todas las circunstancias de la vida Por eso hoy Por eso hoy Como renovación Como enfermos Como personas con limitaciones Como pecadores Te suplicamos Una vez más Que te necesitamos Te necesitamos Señor Te necesitamos Lo voy a invitar Y las voy a invitar A que le digamos A que le digamos al Señor Oh Señor Te necesito Te necesito Sin ti no puedo recuperarte Sin ti no será posible La verdadera felicidad Te necesitamos Señor Para vivir nuestra enfermedad Te necesitamos Señor Para enfrentar a nuestros enfermos Para hacerles bien Vamos a cantar Todos a decirle al Señor Señor Te necesito Haz que al aire Que yo respiro Señor Te necesito Haz que al aire Que yo respiro Señor Te necesito Te necesito Haz que al aire Que yo respiro Señor Señor Te necesito Te necesito que nosotros considerábamos nos iban a alcanzar para mucho tiempo, hoy brillan con su ausencia. Te necesitábamos, Señor, te necesitamos más. Te necesitábamos más, Señor. Hoy, alimentados por el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía, reconocemos que sólo Tú nos puedes nutrir, que sólo Tú nos puedes dar la energía suficiente para enfrentar las necesidades de la vida. Te necesito más, te necesito más. Te necesito más, necesito más, necesito más de mi vida. Necesito más, necesito más, necesito más de ti en mi vida. Necesito más, necesito más, necesito más de mi vida. Fluye, Señor, en el cuerpo de nuestro pueblo cansado. Fluye, Señor, en aquellas mamás que sienten miedo. Fluye, Señor, en aquellas mujeres que se sienten frágiles hoy. Tú conoces su dolor. Tú conoces el miedo profundo que experimentan. Ven, Señor, en aquellas mujeres que se sienten frágiles hoy. Ven, Señor, al pueblo que está cansado. Ven a esas mamás que cuidan a sus hijos enfermos que hace tanto tiempo. Ven, Señor, sobre aquellas familias que tienen enfermos de manera constante. A aquellos que llevan mucho tiempo cuidando a sus enfermos por años, por ellos y por ellas. Te necesitamos, Señor. Pueblo santo. Cantemos juntos al Señor. Porque lo necesitamos, Señor. Te necesitamos. Necesitamos de ti. Oh, Señor, te necesito más que al aire que yo respiro. Oh, Señor, te necesito. Más que al aire que yo respiro. Necesito más. Necesito más. Yo necesito más. De ti en mi vida. Necesito más. Yo necesito más. Necesito más. De ti en mi vida. Enseñanos a descansar. Enseñanos a recuperar más fuerzas. Por aquellos que tienen problemas para dormir. Por aquellos que sin darse cuenta. Desordenan su sueño. Señor, enséñanos a descansar en ti. Enseñanos a descansar en ti, Señor. Para restaurar nuestras fuerzas. Para llenarnos de tu energía. Ven, Señor. Ven, Señor. Ven, Señor. En clave de salón. De la misma manera que vamos al médico a decirle, Señor. Doctor, nos duele la cadera. Tengo dolores constantes de cabeza. Mi estómago, mi guata. No funciona cuando como ciertas cosas. Me duele el estómago. Siento como si hubiera herido el estómago. Señor, en esa clave. Vamos a cantarle al Señor. En una de nuestras últimas ocasiones. Vamos a decirle, Señor. Con el dolor que sentimos. Con el miedo que experimentamos. Con la experiencia de enfermedad que tenemos. Señor, te necesito. Señor, te necesito. Yo quiero que... Vamos a cantar la última vez. Vamos a cantarle al Señor. Te necesitamos. Con lo que tenemos. Con lo que somos. Y con lo que... Familia. Una vez más. Todos y todas. Cantando. Dicen. Oh, Señor. Te necesito. Más que a la gente. Que yo respiro. Que yo respiro. Oh, Señor. Te necesito. Más que a la gente. Que yo respiro. Necesito más. Necesito más. Yo necesito más. Necesito más. De mi vida. Necesito más. Yo necesito más. Necesito más de mi vida Señor, te necesito Más que nadie que yo respiro Señor, te necesito Más que nadie que yo respiro Quien experimenta el descanso del Señor Quien experimenta la salud del Señor Se compromete a volver a casa Para ser parte de la salud De todos en casa Hoy, usted Que ha experimentado el abrazo sanador de Dios Tiene el compromiso de llevar ese mismo abrazo a su familia A sus hijos, a los que lo esperan Que el Señor hoy nos permita vivir la salud, la salvación que ha dispensado el pueblo La salvación que ha dispensado de llevar ese abrazo a su familia La salvación que ha dispensado de llevar ese abrazo a su familia